Bienvenido, don Rolando Javier García Martínez. En su ensayo, usted hace alusión a varios casos de devoluciones de impuestos, de saldo a favor que tienen los contribuyentes con respecto a sus declaraciones anuales. Además, usted señala que la autoridad en varios casos da por desistido el trámite sin que medie un requerimiento o un apercibimiento de parte del contribuyente. O sea, que pareciera que la autoridad en esos casos actúa con dolo o simplemente no se apega a algunos principios. Yo quisiera que usted abundara en este tema, cuál es la razón o las razones de este tipo de desistimientos del trámite y cómo se podría mejorar que este tema de devoluciones de impuestos que están establecidos en la ley no se prestaron para abusos. Si uno revisa las cifras, las devoluciones de impuestos son altísimas, casi 300 mil millones de pesos, 284 mil 854.24 millones de pesos en devoluciones. Pero esto no es al público en general. El estudio de la Auditoría Superior de la Federación establece que el 77.4 por ciento de las devoluciones se da a grandes contribuyentes. Tan sólo a 20 personas se le dieron 63 mil 55 millones de pesos, 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes. Esto es a lo que yo llamo, pues, el desvirtuar el objetivo de una ley. Una ley que puede ser buena, aparentemente se utiliza, en realidad no para el público en general que no tiene ni cómo acudir a un abogado, a un despacho para su justa defensa, sino, pues, a los privilegiados, a los que tienen contactos en el tribunal, a los que tienen derechos de picaporte, a los que son amigos de magistrados. A esos son a los que puede beneficiárseles con estas devoluciones de impuestos. Pero usted habla de un caso muy específico que ustedes defienden porque, pues, la autoridad da por desistido el caso sin siquiera mediar un procedimiento. Yo quisiera sus reflexiones al respecto.